EN EL CAPÍTULO ANTERIOR NO 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 Y SEGUIMOS PA' LANTE Bueno, Kenny tiene pinta de buena gente, yo creo que nos tenemos que llevar bien con él, eh Tienes que llevarlo a Macon si quieres Bueno, esto es lo que nos vamos a ir Madre mía ¡Drogas! ¡Puto niño! ¡Hola! ¿Estás amigable? Los coches van a correr sin gas ¡No! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te has cagado poco, chaval! ¡Vámonos! ¡No! 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 De a callarme No lo han muerto Que no está muerdido, coño, no lo ha mordido a nadie ¿Qué? ¿Qué hacemos con este hombre? Padre, es solo un niño Lily, lo haré Vamos a intentar razonar Razonamos con él Ah, pero yo quería razonar ¡No! ¡Yo qué follón! Que no lo ha mordido, hostia ¡Déjame esto! ¡Está frustrando a él! ¡Oh! ¡Está frustrando a él! ¡Astrando a él es de comer vivo! ¿Qué si esto fuera tu hija? Nunca hubiera sucedido Ella no es una hija de caballero, ¿verdad? Ella es de la Fuerza Unidas Estadas ¡F*** a ti y a ella! ¡Va a la matar, cat! Y yo a ella se está poniendo muy tenso todo esto, ¿no? ¿Sí? ¡Hay alguien ahí! Está justo se asistido... las cadenas de la caja... probablemente. Hey, soy no el gato malo aquí. Estoy solo buscando mi hija... No, no es el gato que hacía por matar a una chica. Está cubierto en malo. Ella encontrará la coca. ¡Nos vemos! No no. Y si no lo hará... El primero que va a hacer es caer sus ojos en su cara de su madre. Entonces, cuando se muer, va a ver si va a la chica de ti. Que no le han mordido, coño Pero tío, está pasando un huevo de cosas ¡Siga de la parte que salve! ¡Siga de la parte, ¡a la parte que salve! ¡Siga de la parte, chaval! ¡Siga de la parte, chaval! ¡Se acuerde! ¡Espérate! ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Muy bien, gracias! ¡Ah, chicos! ¡Aquí a todos abajo! ¡Está quieto! ¡Suscríbete! ¿Es el militar? No lo sé. ¡Gracias a Dios por lo que sea! ¡Habamos casi muerto debido a esta mierda con el dedo de trigger! ¡Eso fue estúpido! ¡Eso fue...! ¡Papá! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Eso fue el que se puso? ¡No! ¡No seas locos! ¡Es su corazón! ¡Muy pilas! ¿Nitroglicerina? ¡Sí! ¡Estamos fuera! ¡Estamos tratando de entrar a la farmacia desde que llegamos aquí! ¡Por favor, intentamos entrar! ¡Se acuerdan de ahí! ¡Se acuerdan de ahí! ¡Se acuerdan de ahí! ¡Se acuerdan de ahí! ¡Eso es probablemente otro entrante! ¡Mal vez a través de la oficina! ¿Cómo sabes que ese es un oficina? ¡Eso es educado! ¡No importa! ¡Nitroglicerina! ¡Por favor, se acuerdan de ahí! ¡Vamos a mi papá! ¡No, de todos los demás se acuerdan de la gente y buscarle cualquier un poco. ¡Nos podríamos estar aquí un poco! ¡No creo que este Amazonas y tiene un problema permanente por el momento! ¡Ru Państu cierto! ¡Necesitos exactamente Fort Knox! ¡Va dices! ¡¿Qué le diríamos?! ¡Nos necesitamos lo que de más gas posible! ¡Vamos todos salir de la alcance de Magen! ¡Fast! ¡Agríen! ¡Now vamos a entrar y obtener gas! ¡Hay un motel no demasiado lejos de aquí! ¡Sono hasta donde el end de Peachtruja! ¡Sono a mi camino hacia allá! ¡Entonces mirar! ¡Sono a mi camino hacia allá! ¡Cole lo que pueda! Después de los gilipollas que ha sido Estos están cabrando porque ahora no son jecillos, ¿no? No tiene pilas Como si lo viera ¡Eh! ¡Qué típico! No hay baterías en esta cosa ¿Qué ahora? ¿Sabes que no hay baterías en esta cosa? Sí, claro Sí, sí No Podemos intentar encontrar algo Necesito Gracias No, no sabía lo que necesitaría El dorky es el del gordo ese de capullo Ah, el gordito que todavía no ha dicho nada Vale, venga, hasta luego Vale, venga, hasta luego Me voy a volver a ver Sí A ver, tú, niño gordo Hablo de corcho No me entra nada ¿Has visto nada? Nada, suerte ¿Quieres ir a la parte de fuera y mirar por aquí? Ha, no estoy suicidado No, la puerta ahí está cerrada Podemos estar en frente de la habitación y estará bien Oh, no, no, si no Vamos a ver No, no, que venga Ok, y lo mantenemos No necesitas volverlo a la calle con nada que no es muy agresivo Acordillo ¿Qué pasa? ¿Necesito o no? ¡No! ¡No! ¡Ven a la tierra! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Pensé en esto. Justos... ... comen. Como puedo decir, no es nada que me importa. Todo el mundo te toma. Y lo que quiera abajo viene como uno de ellos. ¿Cómo en esto te lo digo? Creo que puede ser más de dos de unos días antes de todo esto se ha repartido. Sí, creo que también. Así que, mejor que nos quedemos fuera de aquí. Hmm, muy malo que no tenemos un modo de salir de aquí y ver las noticias. Sería bien saber lo que está pasando en el otro lado. Atlantis está en raro, es todo lo que sé. ¿Vosotros intentaron entrar ahí y obtener armas? Lo he hecho, pero era demasiado risco. Y luego un montón de gente apareció y ellos intentaron. ¿Y qué pasó? Creo que ellos son la mayoría de los que ves pasando por ahí. Eh, ese es un trabajo de fortificación de ahí. Sí, no funcionó. Mirá el que está caído ahí. ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¿Sabes a ese hombre? Eh, podría ser un empleo de drogas. Es un empleo de drogas de drogas. ¿Entonces estás diciendo que podría tener las drogas de drogas de drogas? Estoy diciendo que podría tener las drogas de drogas de drogas. No sé. No sé. No sé. Puede ser a alguien, ¿sabes? Y... Comenzan a morir y se llaman... Y... No sé. Tengo que ir a la sala. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Perfecto!